¡Venir! 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 Gracias que yo o cliente era una novia ¡Oye! ¡Uh! Están cayendo Ojalá, acá se pica muy bien Por los calles que han ido pasando La experiencia sigue vagulando Está cayendo Ojalá, acá se pica muy bien Mi cuerpo se sigue vagando Yo me daría más y más Ha llegado el momento de sentirme contesto Por todo el bien de Dios Y también el momento de dar arrepentimiento Por los errores de los venidos Están cayendo Ojalá, acá se pica muy bien Ojalá, acá se pica muy bien Mi cuerpo se va volcando Mi vida se va acabando Ojalá, acá se pica muy bien Ojalá, acá se pica muy bien Ojalá, acá se pica muy bien Así de ayer yo me esperé, ayer me trato, saliendo con ti, me trato, no me lloro, no me lloro, así de ayer, ayer me olvidé, no me lo compartí, me he sentado lindo, viejo, ya fui feliz, ya me lloro, padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!